Ey, especial de dedicación pa' el grupo M, Raco 956 No se comparen conmigo, yo siempre ando en lo mío Sigo pegando mis tiros, jalando al lado del río No se comparen conmigo, yo siempre ando en lo mío Generando efectivo, en las margenes del río No se comparen conmigo, yo siempre ando en lo mío Sigo pegando mis tiros, jalando al lado del río Y pa' que sepa, tengo un cuadro que se fleta Allá ande el cheque montado en la camioneta Nomás espera que le tiren con todo extra Sin ponerle muchos panchos al pinche huarco si se fleta Grupo M, se encuentra bien pendiente Poco a poco nos armamos de gente Pegando conronazos de este pinche lado oriente Por darme la confianza agradecido con el jefe Voy pa' arriba, una cadena bien unida A la hora de la hora ya saben que se aproxima Todos bien barcas en sus puestos Ando pegando traigo bacha Ando bien metido en esto Huercos, que la neta no se ragan A Chile que me gustó en el cuadro tenemos barca Un saludo para el pipisnico en el cielo descansa Es el ángel que nos cuida cuando salimos de casa No se comparen conmigo Yo siempre ando en lo mío Generando efectivo En las margenes del río No se comparen conmigo Yo siempre ando en lo mío Sigo pegando mis tiros Jalando al lado del río Soy conocido Me apodan la mojarra Pegando tiros una noche de farra Una persona humilde y no agacho la mirada Hablan a la espalda de frente no dice nada Soy conocido Me apodan la mojarra Pegando tiros una noche de farra Una persona humilde y no agacho la mirada Hablan a la espalda de frente no dice nada Pa' qué decir que no sé si se fletan los chavalos El güey y el coche bien trepados en el árbol Con los viniculares bien vergas se están checando Mientras que el juda y el borracho están nadando El río bravo están brincando Levantadores de aquel lado se encuentran al vernazo Tintina y el negro o elementos de mi cuadro O el tachi no me falta también se la anda rifando Una farra larga es lo que yo necesito Destapen las botellas pa' ponernos bien loquitos Cuarenta bolsas de perico Como aquel día en mi cumpleaños ¿Me entiendes? ¿Me explico? Saludos y respetos para los que se deben Andamos a la orden, siendo 689 A la orden pa' el desorden Pues como no, somos de organización Grupo tiburón, pegamos pa'l extranjero Chivos para el norte pero pa' brondir primero Me la pelea el gobierno, con barros no pudieron De 20 para arriba, en mi collo soy certero Ah, que no me falte el mato Diga rana y yo le salto Mi compa el papas está laqueado Salud pa'l cahuachi, ya sabes a qué andamos Nos dedicamos a meterles coronas Son los gringos pa' nociones del lado americano Seguimos controlando todo el contrabando Somos las tres letras y el golfo trae el mando No se comparen conmigo Yo siempre ando en lo mío Generando efectivo En las margenes del río No se comparen conmigo Yo siempre ando en lo mío Sigo pegando mis tíos Jalando al lado del río Ay, que va carnal Y la mojarra le quiere mandar saludos A todos los barcos que se le apretan con él En la organización, carnal Saludos pa'l David Y a todos los chavos que mencionamos en la rola Y a mis santitos, a mis sanjuejas A la oficina A mi patrón Por eso le prendo veladoras, carnal El Capitán Whoa